Ay, 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 para que baile, porque Josefina hizo un baile cuando ella vivía en la sierra Y ahora voy a contarle la historia de las parejas Josefina hizo un baile cuando ella vivía en la sierra Y ahora voy a contarle la historia de las parejas Toditas tenían apodo, miren qué casualidad La que bailaba con Polo le dicen pata y gambay La que bailaba con Juan le dicen por qué caiga La que bailaba con Nacho le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño le dicen nariz de moño La que traiba Fortunato le dicen cara de gato La que andaba con Ramón le dicen cara de camión La que andaba con Miguel le dicen boquecarriel La que andaba con Angulo le dicen cara de culo Culebra cascabel, culebra cascabel Culebra cascabel, culebra cascabel Pero mira Josefina hizo un baile cuando ella vivía en la sierra Y ahora voy a contarle la historia de las parejas Josefina hizo un baile cuando ella vivía en la sierra Y ahora voy a contarle la historia de las parejas Toditas tenían apodo, miren qué casualidad La que bailaba con Polo le dicen pata y gambay La que bailaba con Juan le dicen por qué caiga La que bailaba con Nacho le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño le dicen nariz de moño La que traiba Fortunato le dicen cara de gato La que andaba con Ramón le dicen cara de camión La que andaba con Miguel le dicen boquecarriel La que andaba con Angulo le dicen cara de culo Culebra cascabel, culebra cascabel Culebra cascabel, culebra cascabel Oye choco ¿Qué pasó con la mía? ¿Estabas con Toño, bebé? Y así es como la baila Con Ofre Allá en San Isidro Culebra cascabel Continuó Y así es como la magia Conato Y así es como la información Culebra cascabel Que siguen Gracias por ver el video.